... Yo vengo de donde termina la tierra y donde empieza la vida, de la costa de la muerte, y de ahí, a los dos años, ya mis padres, pensando en los estudios, vinieron para La Coruña, y ahí es donde he vivido, en la ciudad donde nadie es forastero, he vivido, pues, 74 años de mi vida. Lendoire es una persona muy asequible, cariñosa, listo, sabe de fútbol un mogollón, era un futbolista hábil, ligero, tenía una calidad impresionante, pisando el balón, regateando, tenía muchísima calidad, y para los delgados que era, manejaba muy bien el balón. Lo que pasa es que Caneda me ve con muy buenos ojos y tal. Yo jugaba bien, aceptablemente bien, pero bueno, creo que como jugador no hubiese llegado a nada, porque había tenido yo una lesión en la cadera y tal, y como presidente, en cambio, yo tenía, me encontraba más cómodo. Hay gente que se forma como canterano para ser jugador, para ser portero, hay gente que se forma para ser entrenador, se formó para ser presidente. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale, vale... Es el mejor presidente que puedes tener como entrenador. Es un presidente de pocos entrenadores, no tuve muchos entrenadores. El César no entraba mucho en su vocabulario. Te da paz, te da tranquilidad. Y aparte de eso, ¿qué sabe de esto? Y sabe de fútbol y sabe del negocio del fútbol. Yo creo que es mucho más difícil, pero mucho más difícil el ser presidente del Deportivo que ser, por ejemplo, presidente de la Diputación, como fui yo, o de cualquier otra cuestión. En la política tienes elecciones cada cuatro años. Es decir, en el fondo ganas y pierdes cada cuatro años. En el fútbol ganas y pierdes cada cuatro días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!